hola chicos que tal como están bienvenidos a este nuevo video donde voy a subir y compartir los drivers de mi placa DZ87K L75K es una placa ya antigüita bueno para mí es antigüita en su momento siempre me compro cosas que salen bien en su momento bueno esta placa es muy muy fuerte para mí es una de las mejores espero que cuando voy a comprar otra placa que es una súper súper esto compré hace buen tiempo cuando salió apenas salió la placa y la verdad es una joya ya les invito a todas las personas que no saben cómo hacer streaming o cosas y esto es una joya voy a comprar otra otra derivada de esta no que es muy buena bien entonces viendo al tema vamos a colocar los drivers ya les he puesto acá está en mediafire ya es DZ87K L75K pesa 2.33 GB esto es un ISO ok pero las personas que no pueden descargarse este 2.33 también les voy a poner ahí por separado el driver de vídeo el driver de internet el driver de sonido ya si necesitan algún otro driver de esto pues me lo avisan me avisan para dejarlo en el link ya o si no se descargan todo el paquete que es un ISO un ISO es un CD completo de todos los drivers ya esto es compatible con muchas computadoras sin de nuestros drivers y la verdad es una joya de drivers que trae ya también acá podemos ver no desktop port intel esto es de la página oficial estado los que quieren también pueden venir les voy a dejar acá el link ya para que puedan ver qué cosas trae esta placa ya una de las cosas que yo me compré cuando salió esto cuando salió a la luz fue que traía tres o trae para tres tarjetas de vídeo ya tiene tres ranuras para tarjetas de vídeo eso fue lo que me gustó ya acá me voy a dejar también el link de todos los drivers que ustedes pueden conseguir la lista ya la lista para que puedan sacar drivers para que puedan ver todos los drivers que está trayendo este inter ya próximamente voy a subir también otra máquina antiguita que también tengo ya por ahí porque a veces se hace muy engorroso encontrar los drivers y las personas que no saben pues se pierden y padecen mucho tiempo bueno en esta placa pues puede ser para las personas que tienen mi mismo modelo ya bien eso es todo y decirle gracias a todos por el apoyo que están dando al canal con las suscripciones sobre todo y por dejar los comentarios de porque me encanta ver sus mensajes nos vemos chao